Sí, eres dramático. Permiso, hola. Buen día, Marcos. Buenos días, Marcos. Buenos días. Oiga, quería saber cómo estaba la Valentina, cómo había amanecido. Mucho mejor, gracias. Con permiso. Qué bueno. Sí, vaya, vaya. Ya, entonces le espero... Afuera. Ponerme el auto. Ok, gracias. Ya. ¿Quién está mirando? Le estoy mirando, ¿por qué? Es que me levanté temprano y no tomé desayuno. ¿Quiere probarlo? ¿Me dejaría? Ahí. Un poquito, ¿no? Se nota que este queque lo hicieron aquí, ya. Ya, me espero, espera. Ok. Ya, gracias por qué. Muchas gracias. De nada. Oiga, Marcos, ¿usted tiene el teléfono de Lucas? Sí, se lo tengo, ¿por qué? Quiero hablar con él y me tiene preocupada. Segunda vez que no viene a trabajar. Ah, yo se lo doy por un problema. Por favor. Sí. La verdad es que desde que le di una oportunidad en la fábrica me siento, en cierto modo, responsable de su futuro, ¿me entiendes? Muy bien. Sí. Ya, ¿salvándome los sacos? Sí, vamos a tener trámites que hacer, ¿m? Vamos a ir a ver una casa en Betacur. Bueno, tía, sí, lo que te digo. ¿Talcides? ¿Por qué está vestido así usted? Estaba chutando un poquito para mantener la línea. Ah, oiga, ¿sabe qué? Vi a la señorita Natalia por allá. Imposible ver mal de Los Ángeles. No, si la vi. Si de hecho salí persiguiéndola y no la pude pillar. ¿Sabí por qué no la pude pillar? Pude salir uno de esos perros grandes. ¿Viste esos que le ponen bozal? Es con los pitbulls. A ver. ¡Pitbulls, eso! Que le ponen los bozales de güero. Es que ¿sabe que esos perros son súper bravos, son súper peligrosos? Vamos, por favor. Tengo cosas que decir. Bueno, sí. ¿Igual la vi, eh? Sí, me imagino, claro. Ya. Chaco, permiso. ¿Te ruego? Bueno, bueno. Marcos. ¿Ah? Este hombre no estará consumiendo droga. No, no, no. Máquina súper sana. Seguro. Esa es la ropa que se está comprando. Bueno. Bueno, ya, sube. Guarda con las patitas. Ah, sí lo sé. Ya. Bueno, ¿qué les parece, entonces? Me encanta. Sí, es preciosa la casa. Le dije. Y ese muro. Me encanta la mezcla del ladrillo con el blanco. Sí. La calidez que le da la madera. La doble altura es preciosa, ¿ah? Sí. Y tiene mucha luz también. ¿Y el caballero qué? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué empegna? Sí, pero toda raja. La casa de las dos. Sí, está buenísimo. En serio, me gustó todo. Hasta en cuadros, no entiendo nada, pero me gustó el cuadro. Es mi chocón. Bueno, les muestro el segundo piso. Ya. Donde está la habitación matrimonial. Qué bueno que hayan nombres solteros aún. Hay tantas personas en el mundo. Vamos. Ya, vamos. Vamos a ver. Voy, voy. Bueno, ya hemos recorrido prácticamente casi toda la casa. Primer piso, segundo piso, la bodega. Y estos son los jardines. Qué belleza. Muy lindura. Bueno, yo me tengo que ir porque tengo que seguir mostrando la propiedad. Le voy a dejar mi tarjeta. Ahí están los datos. Cualquier cosa, me contacta. Muchas gracias. Yo me voy a quedar un segundo esperando a mi novio que vaya. Sí, por favor. Todo el tipo que quiera. Disfrute los jardines que son una maravilla. Gracias. Permiso. Muy amable. Adiós. Un gusto. Chau. Oiga, qué bonito. Es una belleza. Se pasó. ¿Vio las manzanitas aquí cómo están? Ah, mire. Qué linda. ¿Me gustan las manzanas? Mucho. Ya, pues saque una. ¿Cómo? Saque una manzanita. ¿Cómo será? Si esta casa va a ser suya, sigue igual el problema. No, no alcanzó. Esta, mire. Mira qué rico. Qué linda. ¿Me gusta? Sí, por favor. Bueno, hay que, como las fumigas, hay que... Hay que meterlas bien, ¿ves? Claro. Entiendo. Espera, espera. Yo le voy a sacar hartos dillos. Se va a cual mirar en la manzana, pues. Ahí está bien, Marco. Está, 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 está brillando. Ahí, ahí, ahí. Gracias. Mire cómo quedó. Mire qué linda. ¿Ves? ¿Ves? Mire, mire. Ya, más que la. Pero más que la congana. Soy una manzana, ¿ves? Está buena. Ajá. Arigada. Ajá. 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 Está... Suave, dulce, cosquisita. Está buena. Me encantó. Buena, más buena. Buenísima. ¿Con su poquito? Ajá. ¿La comas tú, amigo? Oiga, pero... ¿Me había mascar que le iba a pedir? Marco, por favor, dévela. Dévela. Es una garaja, ¿me había mascar que le iba a pedir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.